Lanzo a 10 enemigos con la tela araña Vamos a ver si me sale A ver como Como es esto de los movimientos Tirar del enemigo Evasión, golpe, esquivar Ataques desde la pared, ¿cuál es? Círculo cuadro, círculo cuadro Lanzamiento Oh, esa no me la sabía Tampoco este Ya, curación Espérate, pero... ¿Dónde está...? Convo básico Ah, triángulo Ah, triángulo Ah, triángulo Mantén presión del triángulo Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no agarro? ¡Oh shit! ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Oh espontado! ¡Oh no! ¡Ev 움两! ¡Orales! ¡No! ¡Orales! ¡Oh, vaya! ¡Deben ser los suplentes! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Shit! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser de turno, eh! ¡Bien! ¡Porque los otros no me impresionaban! ¡No puede ser! 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 ¡Norra! No eres muy observador. ¡Suscríbete al canal! ¡No eres! ¡Oh, vaya! ¡Deben ser los suplentes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Bien, porque los otros no me impresionaban. Peter, se supone que este lugar es una fábrica de muebles a la medida. Por lo que veo, se dedican más a las armas ilegales. Y puede que esto te sorprenda, pero no creo que sean a la medida. Los asesinos hipster van a estar tan decepcionados. ¡Bua Kai! ¡Bua! 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 No es que no me alegre de verlos. Es... ¡No, espera! Es que no me alegra nada. ¡Bua! ¡Bua! ¡Órale! No pensé que fuese tan difícil. no podríamos arreglar esto con pastelitos y café no ahora no pensé que va a ser tan sencillo esto creo que ya, ¿no? ah, sí ah, falta uno bueno, los que falten qué triste wow quedó bien, quedó bonito